Los amantes del volei pueden disfrutar de dos jornadas con un primerísimo nivel con cuatro equipos argentinos. Sí, la verdad que el mejor volei de Argentina lo tenemos acá en Morón, inclusive dos de esos cuatro equipos es su participación previa al Mundial de Clubes, lo cual nos da mucho prestigio como municipio. Ayer se desarrollaron dos partidos y ya hoy es la final. Tenemos la final, la verdad que fueron muy buenos partidos de semifinal, un nivel altísimo, donde Bolívar perdió con Lomas y UPCN le ganó ajustadamente a un tref, así que UPCN y Lomas hoy jugarán la final que va a estar televisado. A partir de las 10 de la noche el vecino de Morón puede acercarse aquí al Polideportivo. Sí, sí, inclusive desde la tarde más tempranito se va a estar jugando por el tercer puesto a las 18 horas y bueno, después a las 22 horas, como vos decís, se va a jugar la final, todos los vecinos de Morón invitados, entrada libre y gratuita como siempre. Y de esta manera Morón se está posicionando como capital del volei aquí, al menos en la zona oeste. Sí, 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 tal cual. Nosotros en estos 10 meses de gestión logramos tener a todos los torneos más importantes de la federación, inclusive trayendo por primera vez al país un evento de la Federación Internacional, como fue el Vole y Vuela a tu manera, así que muy contentos con el desempeño y el desarrollo que estamos logrando con el volei acá en la región. Volei masculino, femenino y también de playa. Y también de playa y también internacional, nacional, así que sí, de todo un poco, el beach lo vamos a empezar a explotar más ahora que viene el buen clima, no solo con volei, sino con fútbol también, y con tenis y con handball. Además con la posibilidad de que tanto Deportivo Morón Volley como Ciudad puedan jugar aquí, ¿no? Sí, tener dos de los 11 equipos que van a jugar la liga creo que va a ser muy interesante, sobre todo para los chicos que quieran tomar como modelo a los grandes jugadores de volei. Hoy la Federación de Volley es una de las que mejor está trabajando a todo nivel en cuanto a la promoción, el desarrollo, la infraestructura y demás, así que creemos que estamos trayendo el mejor deporte, no solo en volei, también nos pasó en futsal cuando trajimos a la selección en su partido de despedida y después terminó siendo el campeón mundial. Así que estamos trabajando muy fuerte, tal cual fue la premisa de nuestro intendente, Ramiro Tagliaferro, de ir mezclando actividades para los vecinos con estos eventos masivos como para que la gente también pueda ver actividades de primer nivel cerca de su casa. ¿Y qué trae la agenda durante el mes de octubre? Y bueno, en octubre tenemos principalmente esto de volei, después el 29 de octubre tenemos el Festival del Tenis, que es un evento que articulamos conjuntamente con provincia, lo vamos a hacer en la Plaza San Martín para todos los amantes del tenis y aquellos que quieran explorar el tenis por primera vez puedan hacerlo, no se necesita ni saber jugar, ni siquiera tener raqueta, eso también va a ser lindo, importante y nos va a hacer el puntapié que tengamos para el año que viene, armar la escuela municipal. Y bueno, después en noviembre tenemos por primera vez en Morón un mundial que va a ser de karate, así que vamos mezclando deportes y la verdad que nos está haciendo muy bien. Mientras tanto el vecino puede venir aquí y practicar actividades como spinning o zumba que se están desarrollando en este momento. Sí, sí, ahora tal cual, en este momento se está generando el recambio de hora, de bici fija, también de lo que es ritmos latinos que tenemos en el microestadio ahora, y bueno, más el circuito aeróbico, todo lo que estamos trabajando en conjunto con lo que sería a mi entender el deporte ligado a la vida saludable.